de la mañana con seis minutos ya contigo, ¿Qué tal? Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, muy buenos días, en verdad espero que estés muy bien, muy bien, que estés bien de salud, que tengas un día maravilloso, que decidas qué hacer con tu día, y que aparte de lo que tienes que hacer como rutina, de 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 situaciones que dices, yo ya sé que voy a hacer esto, independientemente de ese tiempo, te des otro espacio para sorprenderte a ti, ¿Y a qué me refiero? Me refiero a hacer algo que tienes tiempo sin hacer, que puede ser desde algo muy sencillo, muchas veces dices, ay qué rico, ¿No? Un té de frutas, sí, de frutos rojos, o de manarina, de lo que tú quieras, hace tiempo que no me lo preparo, hoy puede ser un buen día para eso, hoy puedes estar contigo, saborear un buen, una buena infusión, y darte un espacio para tomártelo, así sean cinco minutos, hoy sorpréndete contigo también, hoy sorpréndete para hacer algo diferente, no solamente lo que te toca por obligación muchas veces, ¿No? Es decir, yo ya sé que de tal lugar a tal lugar voy a estar aquí, de tal lugar a tal lugar voy a estar también aquí, ¿Pero qué te parece si tú mismo decides hacer algo que tienes pendiente por asignatura, quizá desde el inicio del año? Sí, ir a preguntar o pedir información por algún taller, por algún curso, o por qué no ponerte esos tenis que tienes meses sin sin usarlos, y que dices, es que no tengo tiempo para ir a caminar, pero hoy me doy quince minutos para ir a caminar, y hoy me pongo esos tenis, hoy decido platicar con mi hija o con mi hijo de manera personal y de manera positiva solamente para escuchar sus sueños, sus ideales, sin cuestionar nada, hoy decido darme un tiempo incluso también sin mis hijos para procurar un encuentro amoroso con mi marido, hoy decido darme un descanso sin hacer nada, nada, nada en casa, nada, y realmente darme un espacio para pensar en mí, donde en ese tiempo incluso mientras pienso en mí y estoy recostadita, incluyo un buen té, como te decía, una rica mascarilla, una mascarilla, sí, claro, que no tengo tiempo, pues tienes diez minutos para no hacer nada y darte el tiempo desde hacer algo que tienes el gusto de quererlo hacer desde hace algunos meses también, vamos cambiando el reloj, vamos cambiando el tiempo, vamos cambiando los minutos, vamos sorprendiendo a alguien, ¿por qué no visitar a alguien que dice, sabes qué, es que he querido ir a verte, pero no he tenido tiempo, y el tiempo se va, se van los días, se van las semanas, se van los meses, e incluso se van los años, ¿qué esperas para mañana? ¿que suceda algo más? ¿que digas, me arrepiento y no alcancé? Esa llamada para visitar, saludar a alguien, decir, oye, te puedo visitar, puedo ir a saludarte, o sabes qué, hoy quiero platicar contigo, aunque sea vía telefónica, pero quiero escucharte, más que un mensaje de WhatsApp, ¿hace cuánto tiempo que no te das el tiempo para besar de manera amorosa y no rápida? ¿hace cuánto tiempo no te das el tiempo de decir un te quiero mirando a los ojos? Y hoy quiero que amanezcas así, que tú misma piensas, que tú mismo pienses, incluso amigos que también nos escuchan los caballeros, ¿qué se te antoja hacer? Incluso puede ser hasta lo más sencillo y divertido, por ejemplo ir al cine, ¿no? Es que no, ya no hay tiempo estar para ir al cine, ¿y por qué no hoy saliendo del trabajo aunque estés cansado? ¿Sí? ¿Y por qué no hoy irte a disfrutar de estar caminando en un parque al aire libre, que ya tenemos mejor clima después de las 7, 8 de la noche? ¿Y por qué no hoy? Hoy compártemelo, ¿hoy qué harías contigo? Si no tienes el tiempo, pero hoy sí te lo vas a dar, aunque sea esos 10 minutos de disfrutarte, de amarte, de quererte. Te dejo los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Voy a regalar este libro, que más adelante va a estar la autora de este libro vía telefónica. Sin embargo, hoy quiero platicar contigo y quiero que levantes el teléfono y que digas, hoy participo al aire, hoy estoy con Mónica. 3122-1190 y 3647-1883. Además, estarán los, las redes sociales, el 3310-190712. 3310-190712. Este libro es Vivir en abundancia de la mano de los ángeles. Yo le decía a mi productora Karen Escamilla, que incluso le agradezco la producción, al igual que a Valeria en los teléfonos, y Juanito que nos acompaña hoy en Controles, al igual que a Bram en video, muchas gracias. Yo tengo mi ángel de la guarda, ¿no? O sea, y es el que le rezo desde niña, ¿no? Mi ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me lleves a los brazos de Jesús, José y María. Y bueno, hay quienes tienen sus propios ángeles y sus propios santos, a quienes rezamos, ¿no? Yo tengo a mi Dios, a mi Virgencita María, que amo y que quiero tanto y que me protegen siempre sin que se los pida, ¿no? Y bueno, hoy vamos a arreglar este libro también y vamos a conocer qué nos dice la autora con respecto a este libro más adelante aquí en Mundo Mujer. Sin embargo, desde este momento lo quiero regalar y quiero que participes de esa manera. Hoy en diez minutos, fíjate bien, no más, ni siquiera veinte, diez minutos que hoy te vas a dar, porque no voy a hablar de mañana y de pasado, que aunque digas que no tendrás el tiempo, vas a parar el reloj, así tengas que hacer un mundo de cosas en casa, vas a parar el reloj y lo que tienes que hacer, según tu por obligación día a día, que yo sé que más bien lo haces por amor a tu familia, no pasa nada, son solamente diez minutos. ¿Qué te vas a preparar en esos diez minutos? Un rico café, un rico... te dices, bueno, eso me lo hago a diario. Entonces tiene que ser algo diferente, algo que tengas desde hace tiempo que no haces, pero que hoy sí lo vas a hacer. Incluso cerrar tus ojos durante el día, un ratito, para pensar y meditar contigo y para realmente agradecerle a Dios lo que nos da. ¿Y qué son esos regalos que nos da? Que a veces no tomamos en cuenta. ¿Es tan solo el hecho de respirar? ¿Es tan solo el hecho de poder sonreír a los que amas? ¿Es tan solo el hecho de, sí, de despertar, de poder mirar, de poder escuchar, de poder estar sano, de poder decidir salir, tener esa libertad? Esa libertad que se nos da, ¿no? De compartir la vida. Esa libertad que se nos da de ir a donde queramos, porque hay países que no la tienen, hay países que de verdad viven gobernados de otra manera y situaciones que se están presentando incluso en Centroamérica muy fuertes, ¿no? Entonces sabemos que suceden cosas aquí, pero también tienes este tiempo de definir y de hacer lo que tú quieras con tu día como tú quieras. Nadie te obliga realmente a nada, ¿eh? A nada. Tenemos y gozamos de varias cosas que sí tenemos y que sí podemos disfrutar. Voy a ir un pequeño corte comercial, no sin antes recordarte el WhatsApp, porque hoy quiero que estés activo también. Es el 3310 190712. Son las redes sociales con Mundo Mujer, con Radio Mujer. Síguenos también en el Facebook Radio Mujer Guadalajara, o en el Twitter Radio Mujer 1040. Además, tenemos los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 36-47-1883. Oigan, hoy nos vamos, hoy nos vamos a Camboya. Vamos a conocer su cultura, su lugar. Es maravilloso, de verdad, acercarte a mundos diferentes y saber realmente cómo vive la gente ahí, porque cuando llegamos como turistas, hay que saber en dónde vamos a estar parados y poder disfrutar y respetar los lugares. Vamos a un corte, regresamos con más, ya está por aquí, Pepe Cepeda. Chau. 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 .